¿Sabes que estaba la disponible en línea X-X de cartón? ¡Órale! ¿Stalker 2? ¿What? Ah, pero Coming First, entonces se va a salir en todos lados. O sea, sí, pero Stalker 2, güey. Sí, va a salir en Game Pass. Ray Tracing. ¿A poco va a haber gameplay de Stalker? ¿A poco va a haber gameplay de Stalker? Sí, no, porque era lo peor que lo mencionarían, güey. Launch Exclusive, o sea, pues, ¿qué será? Un año, medio año. Mmm, tal vez, tal vez. Muy medio, yo creo que un año, ¿no? Aquí, sí, hombre. ¡Gatóva! ¡No y pássle a mí, nada más! Nos parece Isaac en X-Máquina, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tú no a quien Stalker a la vida спасa! ¡Vale a mandar! ¡Dávay! ¡Malúy cartín o más! Se ve bien. Las gráficas están chulas, güey. Pero es que este ya es exclusivo de Next Gen, ¿no? Sí. Pero pensar que sí se verán los juegos de Next Gen es una locura, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pena! ¡Primer año! ¡Ajá, güey! Sí, eso sí. Imagínate cuando se vean como... ...delazco los dos, güey. O sea, en comparativa, ¿no? Tiene mucha acción, ¿no? Como que... Es una vertical slice, güey. Ni siquiera se ve que es gameplay de la de veras. ¡Ajá! Sí se veía muy coreografiado, ¿no? Según Justo no va a ser... ¡Hora! Se echó el escenario. ¡Wow, wow, wow! Un cuerpo kinético, güey. ¡Oh, no! Se lo comió la nada, güey. ¡Wow, ok! Se ve que tiene también un poco de influencia en el Metro, ¿no? Güey, los que hicieron Metro son los que se hicieron Stalker. Bueno, muchos devs de Stalker se salieron e hicieron Metro. Ah, con razón. Sí, es que como el Stalker 2 nunca salió... Bueno, ya va a salir. Dijeron, bueno, vamos a hacer el nuestro, güey. Pero creo que este sí, Embrace, todavía más lo pinche paranormal, güey. Sí, en Metro estaba ahí como... Nada más tenemos sombrecitos negros y niños sombrecitos negros. Se ve muy cabrón. Sí se ve muy bien. Al menos en las cinemáticas sí se ve bastante bien. Es que el gameplay que mostraron se veía chido, pero sí se me siente muy... Se veía como muy falso, ¿no? Sí se veía falso. Igual es in-engine, güey. Sí, es in-engine. O sea, ¿de qué es in-engine? Como el tráiler de Battlefield 2042, ¿no? Pero nada. Es como el tráiler de Watch Dogs, güey. Ah, bueno. In-engine, ¿no? Pero así no salió el juego. Está chido que todo esté en ruso, güey. Esto chido, pone in-engine. Cuando yo jugaba en metro no podía ponerlo en ruso porque no entendía nada, güey. Tenía que ponerlo en inglés. Es que tenías que leer los subtítulos, pero no manches, estás en la balacera. Mira, eso se ve chido, güey. Sí, se ve bien atmosférico. ¿Qué esponió, güey? ¿Qué pedo? Ya, güey. No, chinga tu madre, güey. Sácate a la verga. Ay, güey. Hola. Mimics de Monster. Están presentando todos los personajes, güey. Ahora empieza el montaje del tráiler, güey. No, Mr. Egy, güey. Este güey está... ¿Eh? Es Leon, es de Kennedy. Sí, te voy a decir que parecía sacado Resident Evil, ese pendejo, güey. Versión rusa. Ok, no sé si es Ucranianov. ¿Pues quiere ser Ucraniano? A lo mejor estábamos diciendo que está al lado en ruso, pero realmente al lado en los cadernos, ¿eh? Y según yo no tiene mucha variación. Es como el polaco y el animal. Bueno, esto sí es como de esos juegos que hacen uso de la Next Gen. Es el tech demo de esta Next Gen, güey. Como lo fue Ryze en su época, güey. Ahora Ryze se sigue viendo muy bien, güey. Sí. Ahora Ryze no hay el pelo. Oye, yo lo pelé, por eso lo mencioné. Qué buenas sesiones faciales, güey. Uh-huh. Uh. Fecha. ¿No? Art of Chernobyl. Hay que tiene que salir los Ryze. Ahí está la fecha. 28 de abril. 28 de abril, 22. Game Pass. Primer cuarto. Digo, primer tercio. Play day one with Game Pass. Arteress. Gracias.